Bueno, porque WorkPay, anteriormente hemos trabajado con diferentes plataformas y entre todas las utilidades que hemos encontrado entre las otras plataformas en comparación con WorkPay, WorkPay nos ha facilitado la vida. La plataforma nos ha ayudado, ha implementado muchas mejoras que hemos utilizado y ha sido muy innovador. La ayuda que nos ofrecen, siempre una respuesta puntual, atentos a nuestro conocimiento, a todas las cosas, nos enseñan y sobre todo siempre hay una supervisión constante y eso nos alegra mucho. Tener una persona a quien puedas contar en caso de solicitudes, dudas o información y siempre te mantenga innovado, WorkPay siempre.